Para tus compras, para tu familia, los precios más bajos y toda la familia. Llega el noviembre ahorrador de Hiper Maxi. Tenemos una super oferta con los precios más bajos para toda la familia. Detergente Bolívar 2 kilos, antes 46 bolivianos, ahora 35 bolivianos con 90. Durazno al jugo norte de 820 gramos, antes 18 bolivianos con 50, ahora 13 bolivianos con 90. Chorizo tipo argentino Hiper Maxi medio kilo, antes 20 bolivianos, ahora 17 bolivianos. Hiper Maxi, siempre los precios más bajos. Oferta válida, del 10 al 30 de noviembre del 2023, en La Paz Elántico Chabamba o hasta Gotar Stock.